Estamos poniendo las esponjitas estas, son como donuts, pero hechas pelotas, macho. Esta leche es una leche en el tazón y adiós leche. Cuatro, y la leche con el calgado y a dormir. Bienvenidos, buenos días, un día más a mi canal, mi nombre es Mario, para los que no me conozcáis y los que seáis asiduos, pues bueno, ya me conocéis, es cuarto día, cuarta etapa de la Volcat 2019, estoy lloviendo toda la noche y nos quedan 36 kilómetros para ser finishers e irnos de aquí a tomar por culo, estamos apaleados, apaleaitos, vamos a ver si conseguimos terminar, macho, un cansacio en el cuerpo que no me tengo, y vamos tardísimo. Ni rodillo, ni rodilla, vamos a ponernos ahí, que llevamos los últimos hoy, pero los últimos de forma literal. Como decía, estamos los últimos, literalmente, los últimos, que no lo digo, de broma, joder, mira, aquí es que no hay nadie, estamos aquí, preparados últimos, no serán los primeros. No, eso no se va a cumplir, mira, viene uno, bueno, viene uno, y esto es la línea que va por ahí, de los Popolachu, Popolachu, somos los últimos del pueblo, últimos de todo, no les hay más últimos, los losers, no, losers, tampoco, los losers no, joder, es el perdedor, es el de finishers, mira, me quedan 36 kilómetros para ser finishers, el que diga que Mario hoy no termina, por favor, dejad aquí vuestros comentarios despectivos, y ya luego, cosas más importantes, en la descripción está el Tinder. Pero solo porque ha soñado con camiseta de finishers. Sí, he visto una visión de cómo se daba todo, que no nos mojábamos, tal, chaleando por culo todo el fin de semana, se ha cumplido, y que volvíamos a casa con la camiseta de finishers, de momento se está cumpliendo todo, y esto está grabado a posteriori. Llevamos 5 kilómetros, salida por el mismo sitio que el primer y el tercer día, el terreno tiene barro, está mojado, está lloviendo toda la noche, no apunta a que nos vayamos a mojar, pero sí que apunta a que vamos a acabar llenos de barro. Hoy, Pavel ha decidido que se viene conmigo, que tengo delante, justo. Estamos ya muertos, cuarto día. ¡Bien, trae deje! ¡Tengo aquí a Pavel! ¡Aquí estamos! ¿Se ha caído o has ido a cogerle? Se ha quedado Botellín, ¡drama! ¡Drama! ¡Drama en las gaunas! Bueno, a 12 kilómetros tenemos un tercio hecho. ¿No, macho? ¿Más? Sí, bueno, un tercio más o menos. 12 kilómetros clavados a lo de allí. Sí, sí, igual. Ese sería la marmota. Pero bueno. Espero que no. Espero que no. Un poquillo está el terreno más mojadillo. Las bajadas, ya es que haya con piedra, están resbaladizas, macho, las piedras. Hay que andarse con un poco más de cuidado. En riesgo cero, ¿eh? En riesgo cero. Hoy el objetivo es volver a la Valladolid. Sí, sí. Básicamente. Me preocupo. No. 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 10 kilómetros quedan. Estamos poniendo las esponjitas estas. Son como donuts, pero hechas pelotas, macho. Esto es una leche en el tazón y adiós leche. Cuatro, y la leche con el cabecado y a dormir. Y las tienen de chocolate también, macho. 10 kilómetros nos quedan para ponernos la camiseta. Camisa camisera. Llevan como 4 kilómetros para llegar. Es la entrada de todos los días. Básicamente. Y todos los días pasamos la mierda del charco. Me cago en su alma, macho. Que tiene eso mierda para aburrir. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿De dónde vienes? De Bélgica. ¿De Bélgica? Sí. ¿Hablas español? Un poquito, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Has estado los cuatro días? Sí, sí, sí. Disfrutando 100%. Bueno. Sí. Pero esto es una mierda. No te ha gustado mucho, ¿no? Esto en Bélgica se dice mierda, ¿no? En Bélgica es para todas las partes así. No jodas. Sí. Por eso hacen ciclos. No hay lluvia y estamos acostumbrados. Sí, ya te veo. Bueno, un saludo para Bélgica. ¡Chao! Buena suerte. Sí. Salta así. Cuarta etapa, señores. La estamos terminando. Hemos ido padres y otro rato juntos, lentos. Vía de cansancio. Barro. Barro. La tierra no resbaladizo. Gracias a ellos. Los senderos de hoy, técnicamente no eran muy allá. Pero es que ya... ¡Eh! Finishes. Cuando nadie daba una pela por nosotros. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Aquí tengo pa' ver. ¡Ya estamos aquí! ¡No hagan un muro por nosotros! ¡No hagan una pela! ¡¿Dónde están los que decían?! ¡No! ¡¿Dónde están los que decían?! ¡No! ¡¿Dónde están los que vengan aquí?! ¡Que vengan! ¡Que vengan de cara! ¡Vengan aquí! ¡Venir! ¡Venir a por mí! ¡Pero con la cara destapada! ¿Eh? ¡Venir a por mí! ¡Venir a daros de... de hostias conmigo! ¡Hijos de... Bueno, llegando, señores. Etapa 4. Etapa P. Me he quitado. Etapa del barro. Aquí la meta, señores. Y señoras. Etapa 4. Terminada. ¡Hala! Me atropellan la bici. Las chicas. Blue waga, por cierto. Bueno. Etapa 4. Terminada. Cuatro días. Hoy ya era. Cumplido expediente. Y punto, macho. Así que... Never again. Ha estado bien. No me volvéis a ver en una de estas. No me llaméis. No quedéis conmigo. ¡Vaya paliza! Estamos apaleados. Estamos apaleados. Además, hoy el día que más nos hemos... Manchado, macho. Porque... Voy a dejar aquí la bici. Deja la bici apoyada. Día que más nos hemos manchado. Porque haya estado lloviendo todas las noches. Día más corto. Un poco pestoso. Pero está hecho. Vamos a comer algo. Está por aquí para ver. Para ti ya saló yo. Me va a comer los brownies. Y toca el chocolate. Ya termina. No, con hermano. Vamos a hacer rodillas. Ni estirar patas. Ahora. El sábado. Ah bueno. El sábado tenemos Maratón bajo Cieta. con este hombre dorsal, no sé qué vas a hacer pero da igual ahora mismo me dicen que tengo que hacer el marco más fácil para 140 kilómetros bueno, vamos a dejar reposar un poco las cabezas una semana nos vemos el sábado en Montbeltral y por allí ¡Gracias!